3, 2, 1, vamos Con drama Buenas tardes, su situación es acerca de la zona de situación como presidente del Consejo de Ministros de Exichar Sabemos que ella, con muchas estadísticas, tiene una dimensión de tráfico e influente ¿Qué al respecto? ¿Qué opina usted? Buenas tardes Bueno, no ha variado nada de lo que se suponía que iba a suceder El presidente sigue nombrando a personas que no son idóneas para el cargo La congresista y ahora primera ministra Betty Chávez ha sido censurada por el Congreso Y aún así la número de ministras y ahora vuelve a decidir a recibir el compromiso Estando sujeta a investigaciones por una de muchas que ha sucedido O sea, no valía nada la situación que hemos venido teniendo con la ministra Congresista María Díaz de la revista Justo Medio ¿Se está anunciando para que de mañana haga un sustento extraordinario? ¿Se puede hablar un poco de eso, por favor? Sí, bueno, hemos tenido reunión de voceros hoy día, de las doce del día, hasta hace dos minutos Y hemos acordado que dio un pleno extraordinario Por la finalidad de debatir la entienda de competencia Y tenemos que tener la lista Y el día lunes vamos a tener un pleno Pero para ver en el presupuesto No podemos distraer minutos de ese pleno Cada otra cosa porque el tiempo va a quedar corto Tenemos plenos los lunes, martes y miércoles Aparte de estar entre el medio y el día de mañana y el otro de la tarde ¿A qué ocurrirá en este debate el día de mañana en el tema tan confidencial? Bueno, vamos a ver el resultado No podría decirle, lo que esperamos es que se apruebe Pero vamos a ver el debate que sale Y ahí tiene que ver la votación y el tema sí tiene que aprobar ¿Se estaría hablando que hubiese sido el presidente de los ministros Para siempre, la mente de confianza Y la vez que ya debató la negación por parte Sí, fíjese Vamos a esperar el tiempo que ordena la ley Un 30 días Que se denombre de la bineja Así que vamos a ver, vamos a apostar caliente Vamos a decir que se ponga los platos No hemos hablado de este proyecto Pero por lo que dice la prensa Por lo que no lo he visto Era por la capacidad moral Temporal, no insisto La capacidad moral es permanente No nos vamos a apoyar si es así Sí, comorrecista ¿Usted cree que está de alguna manera Queriendo hacer lo que tenemos llamando Justamente el Ejecutivo Al poner a la comorrecista Bex Chávez como premier? Pues, ¿Para y no está le están pidiendo De alguna manera a un premier O a un gabinete conciliador Que podría de alguna manera Tener una estabilidad Justamente entre el Ejecutivo y el Ejecutivo Realmente En lo personal no esperaba nada diferente Porque sigue la misma estrategia De evadir la justicia O sea, la mentalidad para tomar este gabinete Va a ser como me protejo más de la justicia Como hago para que no lleguen hasta aquí Eso es lo que está pensando el presidente Por eso no lo he visto de esa manera Renovación popular ¿Me dará el voto de confianza Al gabinete de Bex Chávez? No puedo deslaciar lo que tenemos al respecto Vamos a analizarlo bien Y tomar la decisión cuando llegue un momento ¿Y las detenciones que se han dado En marco a los asesores del gabinete en la sombra Y que afectan parte de la turista? Bueno, ese es otro tema importante que ha salido hoy día La detención preliminar De tres personas arquitectas En el tema del petróleo Más el jefe la dice O sea, un habitante Que un funcionario de ese nivel Sea detenido Eso significa que el grado de corrupción Es muy grande Y la fiscalía está avanzando poco a poco Y de eso tenemos que darnos cuenta a todos Para resolver el problema Y no bien pensamos que es una fantasía